Entonces fue un regalito que él me entregó. Soy solita, así que necesito ayuda para poder resolver este problema. Pone el valor en una cosa o en una persona. En Miami, Florida, en los últimos días han habido fuertes lluvias, las cuales han ocasionado contratiempos en las viviendas de muchísimas personas, incluyendo las celebridades como Adamari López. Ella le tuvo que pedir ayuda al esposo de una amiga, porque no sabía qué hacer. A través de sus redes sociales, Adamari subió un video, donde muestra que su piscina está a nada de desbordarse. Ella confiesa que no tiene la menor idea de qué hacer, porque no tiene las habilidades, para poder resolver ese contratiempo. No tenía ninguna habilidad, decide que la piscina estaba a punto de desbordarse, pero yo encontré un hombre. La presentadora acompañó este video con una descripción que nos llamó demasiado la atención, la cual dice lo siguiente. Han sido días lluviosos en Miami, y necesito de un hombre para resolver todos los problemas en casa, ya que Tony no me dejó instrucciones. Dentro de mi casa, porque miren por favor, todo lo que tengo aquí después no se me vaya a meter al área del cu... El esposo de su amiga le explicó qué era lo que tenía que hacer, pero Adamari empezó a bromear diciendo que ella definitivamente no lo podía hacer, porque podría electrocutarse. Que mejor él lo hiciera. Por si este contratiempo no fuese suficiente, Adamari nos contó que en su patio, en su jardín, también se estaba estancando el agua. Aquí ya no hay más nadie que no sea truco que me pueda ayudar. Vale truco. Aunque la puertorriqueña nos diga que le hace falta a su expareja Tony Costa, para reparar algunos asuntos en casa. Sí debemos de mencionar que desde que se separaron, Adamari sí le ha hecho varias modificaciones a su casa, específicamente en el patio. Estoy solita, así que necesito ayuda para poder resolver estos problemas cuantos. En este video podemos ver la fuerte lluvia que se está viviendo en Miami, y cómo es que la casa de Adamari está a nada de llenarse de agua. Y aunque claro, podemos decir que Adamari tiene una casa súper bonita, los contratiempos como siempre están ahí presentes. Hay alguna de ustedes que sepa para saber y que me puedan orientar para yo llamar a alguien. Lo principal que llamó la atención de este video de Adamari fue el título que puso, mencionando directamente a Tony Costa. Y es que como lo hemos visto desde hace un tiempo, la chaparrita consentida ya está sola en casa, sin un hombre, que le ayude a hacer este tipo de actividades, a las cuales, por ejemplo, Tony ya la tenía acostumbrada. En este mismo video, Adamari cuenta que ella no hace absolutamente nada de esto. Entonces, si antes no lo hacía, no tiene la menor idea de cómo hacerlo ahora. Por eso le dijo al esposo de una de sus mejores amigas que por favor le ayudara. Aunque no se trató un hecho bastante delicado, Adamari sí se encontraba bastante preocupada de que toda el agua llegara al interior de su casa. Algunos seguidores de la puertorriqueña la animaron a que ella pueda hacerlo todo sin la necesidad de tener a un hombre al lado. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.